Por lo menos estamos tranquilos ahora, no sabemos el futuro y ya no podemos andar como que en Dimes Indiretens. Dó las gracias a Tigres, han sido tres años muy bonitos ahí en Tigres y me han tratado muy bien, la afición es increíble. Pero me da muchísimo gusto tener esta oportunidad de llegar a un equipo que me vayan a ser, un equipo que quiero mucho, la camiseta, la estimo. Que siempre lo he dicho, antes de ser jugador fui fanático y bueno, ojalá que nos vaya muy bien después de que recemos. Hay que poner siempre su granito de arena, siempre va a haber momentos difíciles, momentos buenos, como siempre en el fútbol, entonces ahí hay que tener la mente más clarita. De Aguador, hermano.